A ustedes, a toda la gente los estoy llamando, alzo mi voz para dirigirme a todos. Ustedes, inexpertos, aprendan lo que es prudencia. Ustedes, insensatos, consigan un corazón capaz de entender. Escuchen porque lo que digo es importante. Mis labios hablan lo que es justo, porque mi boca susurra la verdad y mis labios detestan la maldad. Proverbios 8 del 4 al 7